Irónico y paradójico fueron los adjetivos con las que los cibernautas y usuarios de redes sociales comentaban este sábado la muerte del actor Paul Volcker, debido a los paralelos entre el papel que lo hizo famoso y la forma en que ocurrió su trágica muerte. Volcker dio sus primeros pasos en firme en Hollywood con películas como Pleasantville y Juego de Campeones. Pero fue en la serie Rápidos y Furiosos, cuya sexta entrega se estrenó este año, donde la cara y el nombre de este actor nacido en California se volvió reconocida entre el público. En dicha serie, Volcker interpretaba a un policía que al comienzo se infiltraba en las carreras callejeras de automóviles. A partir de ese momento, su nombre quedó registrado en el género de las cintas de acción y fue sinónimo de velocidad. Sus brillantes ojos azules también lo convirtieron en un símbolo sexual y entre la prensa de Hollywood tenía fama de buen tipo y alguien muy comprometido con causas sociales. De hecho, la organización de caridad a la que Volcker contribuía fue la primera en confirmar su muerte en un aparatoso accidente en la localidad de Santa Clarita, al norte de la ciudad de Hollywood. Además de haber trabajado recientemente en la siguiente entrega de la franquicia Rápidos y Furiosos, cuyo estreno está previsto para julio del 2014, Volcker también estaría en cartelera este mes de diciembre junto a la actriz Genesis Rodríguez con la película Horas. Al conocerse la noticia del accidente fatal, también circularon rumores de que la segunda víctima de dicho choque había sido Rodríguez. Sin embargo, la familia de la actriz lo desmintió. Uno de los primeros en reaccionar a la muerte de Volcker fue precisamente el director de Horas, Eric Hauser, quien desde su cuenta de Twitter escribió, «Estoy más que devastado, qué alma tan generosa y amable. Mi corazón está con su hija. Se te extrañará, Paul, cada día». También su compañero de reparto, Ben Diesel, dijo en su cuenta de Instagram que se quedó sin palabras. «Hermano, te voy a extrañar muchísimo. Me quedo sin palabras. Hay un nuevo ángel en el cielo. Descansa en paz», escribió. Volcker se une a una larga lista de personajes famosos que han perdido la vida en accidentes automovilísticos, como los actores James Dean y Jane Mansfield y las princesas Grace de Mónaco y Diana de Inglaterra. Gracias por ver el video. Gracias.